Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en este video te traigo información de uno de los proyectos más deseados de la ciudad de Ibagué, como lo es el metro ligero, y es que con respecto a la generación de empleo, se van a generar 4 mil puestos de trabajo directos en 3 años, y por cada billón de pesos, la unión calcula que se generarían 16 mil empleos directos e indirectos. También como dato curioso, construir este sistema tendría un costo de 350 millones de dólares, y busca movilizar al día aproximadamente 230 mil pasajeros. En los últimos meses la unión temporal STMI ha socializado con la alcaldía de Ibagué, los gremios económicos y los transportadores es el estudio de prefactibilidad de un moderno sistema de transporte masivo que funcionará con vehículos eléctricos. La empresa está a la espera que la administración decida si le apuesta a este gran megaproyecto. La idea de que Ibagué cuente con un metro elevado era hasta hace pocos años impensada. Por todo esto conlleva a la empresa Unión Temporal, sistema de transporte masivo de Ibagué, STMI, proponerle a la ciudad un sistema de transporte que tiene como principal eje el corredor elevado desde el salado hasta el centro. La unión temporal la conforman Pedro Niño, representante legal de la firma, Jaime Fajardo, Gilberto Díaz y William Toca, profesionales y empresarios con amplia trayectoria y experiencia en los campos de ingeniería, arquitectura y movilidad. Esta unión ya había radicado a finales del año 2019 el estudio de prefactibilidad del proyecto en la alcaldía de Ibagué y lo volvió a hacer este año. No obstante, la iniciativa ha sido socializada por sus gestores a la administración actual en cabeza del alcalde, los transportadores, los gremios económicos y las universidades. La idea de este proyecto surge a partir de nuevos estudios que se han realizado sobre la movilidad de esta ciudad entre los años 2000 y 2019, incluyendo el plan maestro de movilidad y de espacio público del año 2017 y la estructuración técnica y financiera del sistema estratégico de transporte de Ibagué. El equipo de STMI, sistema de transporte masivo de Ibagué, recopiló esta información y diseñó este megaproyecto. De 2008 a 2017 en materia de movilidad, la ciudad pasó de tener 771 mil viajes diarios a 900 mil. Esto a través de los diferentes medios de transporte, pero el transporte público que antes tenía una participación del 41% en el último estudio bajó al 34%. Y la tendencia es que la participación siga disminuyendo con el paso de los años. Asimismo, el uso de la motocicleta subió un 80% y el automóvil particular el 67%. Este panorama está generando la congestión vehicular que vivimos hoy en día. El sistema de transporte masivo de Ibagué, que plantea la unión temporal, tiene como eje principal un viaducto que nace donde culmina el salado y termina en el centro de la ciudad, siendo complementado por rutas alimentadoras. El corredor elevado partiría desde el barrio Protecho en la vereda El País, sube por toda la carrera novena hasta llegar a la avenida Ambalá en la calle 110, donde el sistema se dividiría en dos líneas. La primera sube por Ambalá y la segunda línea sube desde el supermercado Surtiplaza, está ubicado en la calle 110 con la carrera 9. Las dos líneas vuelven a unirse en la calle 25 con Quinta, carrera por la que sigue su trayecto y termina su recorrido en la calle 10. De acuerdo con el experto en movilidad, el viaducto en un día típico va a movilizar alrededor de 77.000 pasajeros y por estar separado del tráfico mixto alcanzaría una velocidad de 35 kilómetros por hora. En cuanto a los tiempos desde el salado hasta el centro, el viaje se reduciría en 20 minutos. Para el corredor elevado que va desde la avenida Quinta, se necesitarían 28 vehículos y 9 por la Ambalá, los cuales contarán con capacidad de 160 pasajeros. Por otro lado, la flota de alimentadores estaría compuesta por 340 buses con capacidad de 50 pasajeros. Como último dato para este video, el grupo promotor busca desarrollar este proyecto bajo la figura APP, Asociación Pública Privada, en el cual el privado asume la administración y mitigación de los riesgos financieros y es el único inversor. Ya que la ciudad carece de recursos para realizar un proyecto de esta envergadura, entonces el privado sí puede traer la tecnología, la gobernabilidad, el sostenimiento y el cuidado con el medio ambiente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.